Los vecinos de Raniario Las Delicias se encuentran preocupados y con mucho temor, porque desde que inició los oleajes anómalos, las olas vienen creciendo cada día más. En el sector El Delfín, desde hace dos días las aguas del mar han ingresado a sus viviendas, poniendo en su sobra a la población y sobre todo a los niños, quienes piensan que pasará lo peor. La agua se ha salido, la mesa se ha revolcado por ahí con toda la gente ayer, ya toda una desgracia, preocupación bastante, toda mi familia no ha podido dormir toda la noche. Hoy día en la mañana ha salido por el agua, porque ayer había salido un poco más, se ha metido adentro de las casas, un poco de miedo, los niños siempre mueven. Acá su casa ha inundado un poco, está adentro del corral, se ha pasado el agua. Según indican los vecinos, que este problema natural que se da en el mar, se da todos los años, pero que este año es muy diferente, pues han observado que la crecida de las olas es mucho más que años anteriores. La comuna de Moche, al enterarse de que el mar ha salido a la ribera y ha ingresado a algunas viviendas, ha colocado una pequeña defensa ribereña para proteger por el momento los inconvenientes. Como podemos observar, aquí en la playa las delicias, las olas están creciendo, los moradores tienen miedo, puesto que las aguas están llegando a sus hogares. ¿Cómo lo ve ahora? ¿El mar está un poquito más fuerte que años anteriores? Sí, este año está difícil el mar. No, menos mal, el alcalde de Moche hoy día ha traído del monte, para que nos proteja. A las autoridades yo pido que pongan un molón, un rompeola, porque esas piedras que han puesto, que está así al través, eso no lo ataja al agua. Un rompeola, sí, señor, eso sí lo ataja, que pongan dos rompeolas, eso es lo que yo pido. Así, venimos al Consejo de Moche, apoyado con la defensa, para que nos salgan. ¿Necesitan más apoyo ustedes? Claro, más apoyo. Ellos piden a las autoridades, les brinden la ayuda necesaria, ya que es mejor prevenir antes que lamentar.